Bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy, vamos a hacer el reto que me propuso esta persona hace unos días que es de ir apretando el botón de agarrar, así que vamos a ver que tal salen las partidas Bueno, de primer mapa me ha tocado alturas de vértigo, tampoco es muy difícil el reto, así que no importa el mapa sino la habilidad que tenga al usar el R2, al apretar el botón de agarrar Lo único que no quiero es engancharme con los rivales, eso sí que es verdad que es muy molesto Ya tengo que andar así, no cambia nada, solo que tengo que agarrar ahí en los rivales Ahí, vale, que no se me pongan delante que yo les cojo Voy con los brazos abiertos para recibir abrazos Vamos por aquí y al medio, las bolitas estas, estoy intentando saltar por ahí, no se puede compañero, hay una valla No, que te agarro Que caro No Nos caemos Ay Cuidado esta bola, vamos por el otro lado El problema, son los rivales Yo sé que en verdad, el reto es muy fácil, pero El problema es no pegarse con ellos, no sé si llevo a clasificar Creo que van ellos antes Venga, hay que coger bien las curvas estas Que si no, cuanto más lejos estés del círculo, más rápido vas Creo que no clasico, van muchos delante Aunque, no sé ¿Qué? Ah sí, 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 clasico Creo que Pero este, ¿por qué me agarra? Nada Ya, ya, me la he liado No No me voy a coger Esto es terrible, este reto A ver, primera partida creo que la pierdo La pierdo porque uno quería un abracito O no, eh Uy, que llevo No te pongas delante No No me lo puedo creer La primera partida perdida Vale, no pasa nada Vamos a las golea de fans Me gusta Ahí está, perfecto Siempre aparezco atrás Que es la peor zona donde aparecer Que claro, agarro a los demás Y no queremos Aunque me gusta esta Porque mucha gente sabe caer No sé por qué siempre se caen aquí En esta Que para mí es la ronda que más sencilla es O sea, mirar todos los que estamos al principio Sé cómo se puede complicar tanto Vale, continuamos Habréis visto ahí un pequeño corte, no pasa nada Continuamos por aquí No me agarres Bueno, hasta si te agarro yo Llegamos Vale, vale, llegamos Menos mal Aquí sí Ahí está No te pongas delante Los agarros Es que son bobos Se ponen delante Claro, te caes Es que si voy con los brazos abiertos Otro más Ya he eliminado dos personas Pero porque es que Se ponen delante No esperan Tienen mucha prisa por llegar Me intentan adelantar Les agarro Se caen Y me insultan seguro Pero bueno, es lo que hay Es lo que pasa por ir con los brazos abiertos Vamos por aquí Llegamos a esta otra parte Usamos salto Usamos salto De plancha Que es totalmente ilegal Yo creo Voy por la derecha Que va menos gente No sé por qué A lo mejor esta No le gusta el azul Está mal No les gusta ese color Les trae malos recuerdos O le da mala suerte No se puede ir por el medio Me gustaría en verdad Ir por el medio Pero no se puede Llegamos de los primeros Además Llegamos onceavos O no sé cómo se dice El número que he llegado Ahí está Ya por fin ha terminado Que esta es la más larga de todas Y por si a alguien le interesa Es décimo He quedado décimo en la anterior Lo he estado buscando Porque es que tarda mucho Y me aburría Despiste en la pista Me gusta mucho para este reto Despiste en la pista Porque no sé cómo voy a ir de rápido Apretando el El botón de agarrar Ahí está la presentación del mapa Y aquí cien por cien Hay que ir Por la parte de arriba Porque como caiga Yo creo que he perdido directamente Ahí está Velocidad Cogemos esto Es que me encanta el personaje Como vato tieso Agarrando Vamos, vamos compañero O tampoco es que vaya yo Mucha velocidad Me gusta que se puede pasar Vale Vamos por aquí Es que vas Vas súper rápido eh Me gusta Yo creo que me lo paso Además de los primeros Uy, casi Qué suerte lo del agarrar Pasamos por aquí Eh Vale, vale, no pasa nada Hay que ir rápido Que se clasican muchos Entramos Podríamos haber entrado los primeros Pero me sirve El puesto que hemos quedado Bueno, esta sí que ha sido rápida Esta ha sido instantáneo No sé clasicarme Y a los dos segundos se han clasicado todos Pues nada 19 personas Para tercera ronda Leyendas del aro Modo de caza No me gusta leyendas del aro Nunca había visto la presentación de este mapa Que es así Bonito, ¿no? Te enseñan dónde están todos los aros Seguramente muchos vayan al medio Que es que escoger ese aro Clasicas Yo no sé muy bien cuál va a ser mi estrategia Yo creo que también va a ser esa Bueno, es que se ha levantado muy rápido Sí Vale, vale, vale Perfecto Vamos Eh No sé para dónde ir Bueno, yo con este me sirve O sea, claro Yo para qué voy a coger el otro Si tengo uno normalito Podría haber quedado primero Pero me conformo con el puesto segundo Bueno, pues por fin Se termina esta ronda Que es que Han tardado bastante, eh Rivales Tardones En terminar las rondas Me ha dado uno mucha penita Que intentaba coger un aro dorado Y no ha podido Pero bueno, no pasa nada Ya jugará otra partida Y seguramente la gane Le veía Con calidad Quien tuvo, retuvo Próximo mapa Ronda 4 Ah, y esta presentación del mapa Pollito ahí De fondo En globo aerostático Me gusta, eh Estamos En el cielo Volando Lo que no entiendo Es por qué Unas cosas vuelan Y otras no Unas cosas tienen ventiladores Y otras Muchas no Bueno, no pasa nada Son cosas Fallitos del mapa Me sirve Pegues a mí Es que Se pegan Me pongo nervioso Que se pegan Porque claro Es que si se ponen delante Yo no puedo hacer nada Les agarro Ahí Tubito Bueno, bueno, bueno Que mareo Pasamos Ahora que no me Aturdan Los ventiladores estos Me pongo por aquí Por el medio Y sin más Facilito Vamos bastante mal En verdad O sea, voy bastante mal Pero bueno, hay gente Que también va peor que yo Así que No lo veo tampoco Demasiado mal Como voy Voy por la derecha Con la brujita Ahí Tubito Girando Y nos metemos Por aquí Me ha deslizado entero Nos pasamos por aquí Vale Me sirve O sea, en verdad Lo de agarrar No sé si es algo bueno O algo malo Porque les estoy quitando Mucha gente de medio Parece que es Un protip Lo de agarrar Pasamos A ver si se da Ahí la vuelta La tabla Pasamos Me da tiempo A llegar Ah, que mala suerte tengo Se va a cambiar De lado Vale Pasamos aquí Que se cambie No sé si llego Creo que no No creo que llegue Porque es que voy muy lento Compara con mis rivales Si paso por el medio Si Si paso por aquí Si llego Vale, yo ya no puedo hacer nada Ya es lo que el juego me lleve Vamos Bien Nada, como van esta partida Sería increíble ganar esta partida Venga Que se clasiquen Bueno, ha sido un santaño Nada, se iba a decir que se clasiquen Y se han clasicado Pues nada, pasamos 8 personas solo A la última ronda Y ya sería final A ver que final toca Exaterrestre Creo que lo puedo hacer Porque con el protip de saltar y plancha A lo mejor Puedo hacer cosas Porque es que no sé Si tendré suficiente velocidad agarrando Para pasar de hexágono a hexágono Eso lo tengo que ver Y no me la quiero jugar A lo mejor si Si Si, vas lento Me gusta eh, en verdad Osea, no, no está mal la técnica Porque si vas lento Pero Seguro Lo malo es que como se pegue Alguien a mi Ahí, perfecto Se ha caído ya una persona La típica persona Que está moviendo algo en su casa O está haciendo algo Justo empieza la partida Y se cae Me ha pasado muchas veces Vale, vale, vale Bien, bien Venga, 5 personas más Se tienen que caer todos Ahora, en cuanto se vaya Empezando a cerrar el círculo Ya se empieza a complicar Yo no quiero que se peguen a mi Quiero estar alejado de todos Alejado de la sociedad Me ha intentado cerrar este Pero no lo puede conseguir Porque es que Aguanto Yo soy como una cucaracha Siempre aguantando Voy por aquí Por todo el medio Me voy a quedar siempre por aquí Por el medio Sé que es verdad Es la peor zona Porque tienes menos espacio Pero bueno, a ver Yo intentaré ganar Tampoco creo que gane haciendo este reto Aparte de que este hombre Me está quitando todas las fichitas Que vea a su alrededor Voy a quitar todo el medio Y creo que ya no respawnean las fichas O sea, creo que ahora Se empiezan a quitar todas las fichas O respawnean muy lentamente Solo queda una persona Que es la mofeta esta Agresiva La que me ha intentado Matar varias veces En la partida Me ha intentado Quitar todas las fichitas Pero yo le voy a intentar Eliminar a él Le voy a intentar Hacerla envolvente Enseñarle ahí Mis protips De alubia Y ganamos Usando este reto De agarrar Andando Está bien hecho Es legal Y nada Segundo reto que conseguimos En el canal Espero que os haya gustado Darle like Y nos vemos En el siguiente Y si queréis que haga algún otro reto Ponérmelo en comentarios Ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!